Parte de la situación, y quienes están realmente en una situación agónica, podríamos decir, es el tema de hoteleros. En un principio se da vía libre en hotelería para aquellas personas que tienen que pernoctar en la ciudad de Tandil con servicios básicos, por ejemplo, comisionistas. En un principio avisan que hoteles, alojamientos también estaban incluidos en este dictamen y horas después les avisan que no. Por eso estamos en comunicación telefónica con Carlos Martínez, él es titular de la finca. ¿Cómo estás, Carlos? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Bien, bien, bien. Gracias a todos. Bueno, Carlos, contanos un poquito cómo ha sido este ida y vuelta, porque tenemos entendido que primero estaban incluidos, luego no y quedaron ahí, ¿no?, a mitad de camino llenando un formulario. Claro, mira, ayer por la mañana me llama mi colega, el del otro hotel, que no nos conocíamos, nos hicimos bastante amigos con este tema de luchar juntos por la apertura de los hoteles, de los hoteles de alojamientos, y bueno, me llama a la mañana, suena el teléfono un par de veces, temprano, lo atiendo y me manda, me dice, mira, te mandé una foto, parece que abrimos. O sea, autorizan y me mandan un mensaje, un mensaje admitido de provincia, que permiten la apertura de hoteles y cabañas, alojamientos, hoteles y cabañas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dice, mira, tenés que mandar a Turismo tu mail, para que ellos te envíen una ficha, que tenés que enviar con todos los datos, la razón social, el CUID, bueno, todo el titular, mi documento, toda la historia, y la mandás y te van a mandar, me mandan la ficha, o sea, mando el mail, me mandan la ficha de Turismo, lleno la ficha con todos los datos y espero que me manden un mail, me tienen que mandar un correo. No me llega, pasa una hora, dos horas, tres horas. Para esto, Carlos, perdón que te interrumpa, pero para esto, bueno, ya te habías comunicado con el personal, todos con una alegría de volver a trabajar. Exacto, exacto, ya que habíamos quedado, ya a las 7 de la mañana, mañana arrancamos, hay que limpiar todo, cambiar la sábana, bo, bo, bo. Yo ya ventilo las habitaciones, porque hace dos meses y medio todo cerrado, me pongo a ventilar, a perfumar, mañana cambio y fue. Mañana empezamos a limpiar todo y a desinfectarlo, por el tema este de cumplir el protocolo. Que había que envolver el teléfono con filmes, no sé qué, el portero eléctrico, todo, en cada turno. Y nada, pasan tres horas, cuatro horas, y como no me mandan nada, le mando un WhatsApp a Javier Cangró, que es el... Director de la Habilitación Esa Inspección Municipal. Claro, de la Habilitación Municipal. Y me manda enseguida, en 10, 15 minutos, la verdad me contestó enseguida, que no, que esto es nada más que para las personas que están autorizadas a circular, que no es para turistas, ni es para hotel por hora. Y por la noche me manda la resolución, porque era un borrador, la resolución definitiva, y aclaran específicamente que no están incluidos los hoteles que albergan por hora. Ni siquiera dicen alteramiento, albergue transitorio, porque más les gusta mencionarnos así. Pero bueno. Cuando la práctica, perdón, Carlos, cuando la práctica tenemos entendido, que sí, que mucha gente que viaja y que por ahí tiene que pasar una sola noche y unas pocas horas, ¿no? Porque tiene que regresar a su ciudad, utiliza, ¿no?, los hoteles y alojamientos para esto. Claro, claro. Sí, hay veces que se quedan unas horas a descansar para irse, hay veces que vienen a pernoctar. El caso ahora es que pedíamos que nos dejen abrir por dos horas, nada más, porque hay gente que se queda a pernoctar, que paga un turno de cuatro horas y luego se queda, si vienen después de las 10 de la noche, se puede quedar hasta el otro día con el desayuno incluido, cosa que adoptan muchos viajantes, porque les conviene que sea más barato. Y, bueno, lo insólito es que dejan entrar gente de fuera, que viene de Buenos Aires, que hay muchos casos, y no nos dejan alojar un turno de dos horas por día por habitación, o sea, en Tandil que es gente de Tandil que viene dos horas, ningún viajante va a venir dos horas. Y, nada, nos vetaron el tema. Además, Charlie, bueno, sabiendo en la práctica que, a ver, estos dos meses venían comisionistas y estaban parando en aquellos lugares que no están permitidos ni habilitados para tal fin, porque en algún lado se quedan. Exactamente. Fui a hablar a la municipalidad, hablé con el jefe de gabinete, y me dice que, bueno, que no pueden hacer nada porque esto es particular, y digo, pero envíenle una nota, un acta como que están infringiendo la ley de la cuarentena, más allá del tema impositivo, que no pagan nada y siguen habilitando, y hay como 20 casas que alquilan habitaciones en Tandil. Bueno, hay gente que viene de fuera y que no cumple ni el protocolo. Exactamente. Claro, el tema es que, a ver, que ustedes no estén abiertos no significa que no se estén alquilando otros lugares. Claro, exactamente. Con lo cual casi como que es peor porque no sabemos si en esos lugares que no están habilitados están aplicando el protocolo. Las medidas sanitarias, claro. Claro, no cumplen ningún protocolo, además no se los pueden inspeccionar, como me decía Cambró, esa gente dice que no los puede inspeccionar porque son domicilios particulares. Yo le digo, bueno, hacerme particular a mí también, sacarme la habilitación. Me dice, no, no puedo, en tu caso no, porque no abrí nunca más, o sea, me clausuran y no abro nunca más, o sea, me metí una multa, o sea, me metí una multa. Carlos, ¿cuál es un poco, a ver, la expectativa o la perspectiva que tienen, ya desde la cuestión comercial y personal, teniendo en cuenta que Alberto Fernández, tenemos entendido, luego del 7 de junio va a establecer la sexta prórroga para lo que es el aislamiento. Sí, sí. Me gustó mucho lo que dijo el del doctor Lungui, ¿no? La verdad que me esperanza mucho, es muy inteligente, bueno, yo creo que es el mejor intendente que hemos tenido, lo ha hecho muy bien y dijo que si después lo que diga Alberto es el del abriguado, ojalá que sea así porque estamos desesperados, porque esto ya no da más, o sea, estamos sacando nuestros ahorros para mantener esto, y es mucho dinero, da, luz, montones de cosas. Sin duda. Seguro. ¿Cuántas familias, recordanos, Charlie, dependen de este trabajo? Claro, yo tengo 6, 6, 6, 6 familias, aparte de la personal del lavadero, que tengo un lavadero exterior, o sea, que me lavan fuera, pues aparte de los que me trabajan fuera, que son 3 o 4 familias más, porque tengo uno que me hace mantenimiento, que viene a cortarme el césped una vez por semana y todo eso, tengo 6 familias que viven de esto, 6 empleados dados de alta con sus hijos y todo, que están desesperados. Ayer cuando los llamé estaban ilusionadísimos, hoy arrancamos, qué bien, qué bien, qué bien, hay que hacer un asado para festejar, y los tuve que llamar a 5 o 6 de la tarde diciéndoles que no, una amargura por gente. Sí, marchas y contramarchas. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el testimonio y estaremos, bueno, a la expectativa para ver precisamente qué es lo que pasa con el sector. Vale, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, te mando un beso a la noche y gracias a todos. Gracias. Gracias, estuvimos conversando con Carlos, el titular de la finca, bueno, charlando con la radio y la tele del ECO.